Hola, mi nombre es Carolina Cavallaro, soy profesora de yoga y hoy les vengo a contar un poco sobre yoga para niños. Yoga viene del sánscrito yuk, que significa unión. Entonces, lo que vamos haciendo es uniendo la parte física, emocional y mental. Lo que hace yoga es intentar que el niño se vaya un poquito hacia adentro, hacia su sentir. Por eso se trabaja por edades, se trabaja de 1 a 7 años generalmente, o sea, esa es una brecha que tiene una personalidad porque el niño cuando nace empieza a desafiar obstáculos, equilibrio, al aprender a caminar y a los 7 años se entiende con la caída de los primeros dientes que ya empiezan a identificarse como un ser individual a lo que son, a lo que es, a los padres, digamos. Por lo que yo trabajo generalmente con niños a partir de esa edad. Es tan importante empezar a que ellos entiendan que así como está la parte externa, que es todo el mundo, la naturaleza, sus amistades, sus familiares, existe también un mundo interno a donde ellos pueden lograr manejarlo también porque entendemos que a esa edad empiezan a surgir las emociones que un niño antes lloraba y no entendía por qué, ahora llora y entiende que le molestó algo o que le dolió algo o que le dijeron algo. Entonces, eso está bueno que ellos empiecen a identificar. Personalmente, yo lo trabajo de la siguiente manera. Entran el niño a la clase y hacemos alguna actividad para que ellos corten el afuera con el adentro. Los niños menores a 7 años se les hace pintar mandalas o hacen algún trabajo manual. Los niños más grandes trabajamos desde lo rítmico. Hacemos alguna actividad rítmica para que ellos hagan como un corte. Luego comenzamos a hacer todos trabajos activos. O sea, el niño activa el cuerpo, luego comenzamos a bajar hasta llegar a la relajación. No sé, o sea, esto que lo ven a los niños en las fotos no existe. Eso sí se logra al final de la clase en la relajación, que son unos minutos. O sea, hay que entender que los niños son niños y que necesitan jugar. Entonces, dentro de la actividad vamos proponiendo juegos para llevar al niño justamente a la calma. Y los beneficios son los mismos que los adultos. Lo importante del niño, sobre todo, es que ellos logren la confianza en sí mismos. Ellos logran entenderse, relajarse, canalizar las emociones, porque aprendemos, trabajamos mucho sobre los enojos. Entonces, yo les enseño herramientas para que ellos, cuando están enojados, puedan autogestionarse. No ir a atacar, sino intentar ellos calmarse, sacar eso, por supuesto, de su cuerpo, ese enojo, que lo hacemos mediante respiraciones activas. Y luego sí, poder bajar y expresarlo desde otro lugar. Y luego sí, poder bajar y expresarlo desde otro lugar.